Bueno, ¿qué tal queridos amigos? Bueno, aquí les traigo otro ritmo de lo que es el lunes carnaval, ¿no? Tocan generalmente el día lunes en el Valle Alto y Valle Bajo de Cochabamba, ¿no? Es un ritmo bien tradicional, ¿no? ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Bueno, eso es, ¿no? Y está en la tonalidad de mi menor, ¿no? En la misma nota de la anterior tutorial Es casi similar también, pero la terminación es diferente, ¿no? La anterior termina de esta forma, ¿no? ¿No? Y esto termina así, ¿no? ¿No? Y esto termina así, ¿no? ¿No? Eso termina. Bueno, comienza con la nota, vamos a ir rápido. La primera frase comienza con la nota To. O sea, el acorde 2 generalmente está conformado por una nota Do, Mi y Sol, ¿no? Pero aquí te ponemos una La, ¿no? Para que tenga ese efecto un poquito más elevado, ¿no? Entonces, de esta forma, ¿no? De la misma nota... Aquí pasas así, ¿no? ¿No? Entonces así. La mayor. Sol Mayor. En la misma nota... no, entonces sería, mira de nuevo puedes terminar de esa forma o también no solamente depende de cada uno ya, entonces nuevamente se los toco no, nuevamente, y si es por si acaso y la segunda frase comienza con la nota Z como la anterior Z y Sol nomás nuevamente tenemos la nota Sol Sol mayor y séptima Mi menor un momentito Sol mayor y terminaditos y de la otra misma nota Sol Mi menor su parita también le pueden dar eso sería lo que es las teclas nuevamente lentito toda la canción o sea toda la canción del mismo carnaval de este carnavalito Check un bonito y la otra限 de la nota Z de la situación y la segunda y la otra 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 A la escala es como la anterior teme, ¿no? ¿No? Entonces eso es, ¿no? Y lo que es ahora es bajo, lo mismo, lo mismo es, ¿no? Nota do, contra abajo ¿No? De esta forma, ¿no? Do, la letra es de Si séptima Sol Si séptima Mi menor Y la segunda de la nota C, ¿no? Mayor, sol mayor Si séptima Eso es lo más es, ahora toda la canción con la melodía, ¿no? Entonces así es La letra es de